Hola, hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Un nuevo programa de feedback y como siempre tratamos de articular para que vos conozcas lo que pasa en el sector empresario, lo que opinan los economistas, el día a día. En ese día a día, hoy por hoy, se está hablando como tema de actualidad, más allá del fútbol, y como decimos los economistas, lo sacamos, Ceteris Paribus, más allá del fútbol, se habla de precios justos, de alguna manera este acuerdo que intenta el gobierno nacional con el sector empresario, de congelar un grupo de precios y mantener una pauta de inflación. Este proceso de búsqueda, de desacelerar los precios, que le está costando bastante. Y siempre nos hacemos la pregunta, desde afuera se puede criticar, pero desde adentro, ¿cómo hay que proceder? Todos tienen, o sea, hay como una hipertrofia de diagnósticos y atrofia de soluciones. Lo vimos en el gobierno actual y en el gobierno anterior. Por eso, vamos a escuchar a los distintos actores. En la primera parte del programa vamos a comenzar por Antonio Aracre, CEO de Singenta, que lo estamos viendo acá en cámara. Muchas gracias por venir al programa. Y también, en la segunda parte, como es este programa abierto a todas las expresiones políticas, un Martín Siracuse, economista, un referente del PRO, para ver cuál es su punto de vista. Bueno, comenzamos con Antonio. ¿Qué es lo que estás viendo dentro de la macro y este intento que hace el Ministro de Economía de tratar de morigerar los precios? Bueno, sale este plan, no te condiciono con ningún tipo de respuesta, sale con este plan, pero sin embargo el Vice Ministro de Economía dijo, esto es, en una reunión que hubo la semana pasada con referentes del sector financiero, es como atender un paciente en la pandemia, cuando algunos piden un dólar especial, dólar soja, distintos sectores o economías regionales que piden determinados atributos cuando el factor restrictivo es el dólar. Justamente, creo que vos lo acabas de decir en la última frase. A mí me parece que la inflación es un fenómeno monetario, sin lugar a dudas, pero el nivel de inflación que tenemos hoy no responde a los desequilibrios monetarios y macroeconómicos que tiene la Argentina. Bastaría con comparar con tres o cuatro países con números similares a los nuestros para desterrar esa teoría. Por eso me parece muy importante volver a dimensionar el problema de la restricción externa que tiene la Argentina. A ver. Y porque, a ver, empecemos con el año 2016, el gobierno anterior, qué debió enfrentarse y cómo lo hizo. Ellos también le dan un cepo, si querés, más moderado que el que tenemos ahora y deciden salir de ese cepo de golpe. Y cómo se financia esa salida del cepo, porque tampoco había dólares para poder unificar el tipo de cambio, con un influjo muy importante de capitales financieros que venían a buscar una rentabilidad a la Argentina, que la Argentina no solo le prometió, sino que además le garantizó en términos de una libre disponibilidad y salida en el momento que quisieran. Lo que ocurre normalmente en países de estructuras débiles como la Argentina, que al cabo de dos o tres años, esos capitales que se los conoce como capitales golondrinas precisamente porque vienen, aprovechan alguna cosa y se van, después de dos años empezaron a sentirse inquietos y a tener el deseo de volver a sus países de origen donde se sienten menos bajo presión de riesgo. Eso genera una situación de restricción externa nuevamente, porque no hay dólares disponibles para poder devolverles todo lo que ingresaron en ese momento. Y frente a eso, para no terminar en un estallido cambiario, se recurrió al Fondo Monetario Internacional para poder darle respuesta a todos esos capitales que querían constituir esos activos externos fuera del país y que no entráramos en una situación de caos. Entonces llega este gobierno y que se encuentra con un préstamo de casi 50 mil millones de dólares, más una situación de bonistas, prácticamente en una situación de default y sin acceso a créditos internacionales. Y con esa agenda... Le agregamos la pandemia también, ¿no? Es que no llegamos, ¿no? Ah, bueno, dale. Llega y lo primero que tiene que hacer es, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Entonces empiezan a negociar con los bonistas, tratan de entablar una agenda con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual vos ves que ambos gobiernos empiezan de la misma manera, con una restricción externa de dólares, que en Argentina es cíclica, típica y es la verdadera causante de las crisis o de las mega crisis políticas que tenemos. No es el déficit fiscal el principal causante de las debacles argentinas, es la restricción externa. Con eso... Disculpame, digámoslo a la gente en términos de la calle... ¿Qué es la restricción externa? Claro, digamos en términos de la calle, restricción externa. La falta de dólares suficientes para que con la diferencia entre las exportaciones y las importaciones podamos asegurar suficiente cantidad de reservas en el Banco Central para que nuestro tipo de cambio no explote por el aire. En un país que tiene tanta inflación hace tantas décadas, que todos nosotros, más las empresas, más los particulares, etcétera, cada vez que generan algún ingreso que no lo van a usar para transaccionar inmediatamente, ¿cómo se protegen? Dolarizándose. Entonces vos no necesitas, como en otros países, una cantidad de dólares normal para abastecer el mercado, sino que necesitas mucho más para poder responder esas expectativas. O sea, esta restricción está potenciada, si queremos llamarlo así, por el chip argentino me tengo que resguardar en dólares. Que ese chip sí viene ligado al déficit fiscal y a la inflación consistente de los últimos 50 años, pero no las megacrisis políticas que tenemos recurrentemente en la Argentina. Entonces, con esa restricción externa, el gobierno actual se enfrenta a ese desafío, empieza a negociar con bonistas y con fondo monetario, y a los tres meses se le desata el desastre de la pandemia, que cae la economía, cae en todos los países del mundo. Es verdad que aquí por la cuarentena pudo haber caído un poco más o menos, pero lo cierto es que se encuentra completamente impedido de financiar esa circunstancia económica pidiendo préstamos al exterior, porque su situación de default, tanto en el mercado en pesos como en el mercado en dólares, no se lo permitía. Tuvo que emitir una cantidad muy importante de dinero, que todavía estamos penando en términos inflacionarios, y con esa situación, más una crisis externa que sigue sin resolverse. Y fíjate que digo esto, porque para mí es muy importante, ya que viene Martín en el otro bloque, que le preguntes, bueno, ¿cómo va a resolver, si a ellos les toca hacer gobierno, la crisis externa? ¿Cómo vamos a salir del cepo? ¿O de la misma manera que lo hizo Prat-Gay? ¿Liberando todo, generando una inflación muy importante, haciendo que vuelvan a venir capitales golondrinas que a los dos o tres años se van a volver a ir? ¿O cuál es la respuesta o la solución para eso que no afecte a los más vulnerables, digamos que vos sabés muy bien que una mega devaluación genera una mega inflación que te deja en la pobreza al 70% de la población, no al 40% como lo tenés hoy? Digo porque desde el eslogan político es muy fácil decir hay que unificar el tipo de cambio, hay que salir del cepo, todos queremos eso. El viceministro de Economía dijo quisiera unificar el tipo de cambio. ¿Y quién no? ¿Quién no quisiera? El punto es, ¿cómo lo haces sin generar una mega crisis? Como ya tenemos experiencia. Por eso me parece súper interesante que lo tengas a Martín en el próximo bloque para que te explique técnicamente eso. Pero ahora vamos al sector empresario, que vos sos referente del sector empresario. Pero vamos a los distintos discursos, más allá de la posición que uno puede tener o no, los distintos discursos. Sector empresario, con la restricción externa, es uno de los actores que fuga divisas, que fuga capitales. ¿Cuál es tu opinión? La palabra fuga de divisas me parece que es como una especie de cliché mediático. Sí, repetitivo. Claro. Sí hay que explicarle a la gente que en realidad lo que consiste en es la formación de activos en el exterior, que es algo perfectamente legal. Vos tenés pesos, podés comprar dólares, los pagarás al financiero si no podés acceder al mercado único oficial, y con esos dólares los podés transferir a cualquier país del mundo. Eso no es fuga en términos de que te estás escapando de la ley, si no en todo caso es una herramienta económica y financiera para proteger tus ahorros de la manera que vos lo creas más conveniente. El problema de las empresas no es proteger sus ahorros, porque en general las empresas tienen sus ahorros en los bancos, en LELICS, tasas de interés, etc. El problema de la restricción externa para las empresas es no poder acceder a los dólares que necesitan para poder importar, para poder producir, y con esa producción vender en el mercado interno o exportar, o lo que fuera. Este es el drama. Bueno, primer factor restrictivo ahora, el tema importaciones. ¿Cómo lo estás viendo vos desde Singenta? ¿Y cómo lo ves con los empresarios que te reunís, bueno, entrevistado a dirigentes del sector automotriz y demás, donde están planteando algunos luces amarillas, otros luces rojas, no? El Ministro Massa tuvo una decisión absolutamente lúcida cuando en el mes de septiembre lanzó el dólar soja y juntó 8 mil millones de dólares a pesar de todas las críticas de propios y ajenos que recibió por la emisión de la diferencia y lo que eso significa en términos del déficit cuasi fiscal, que eso a la gente le parece muy técnico. Te tengo que interrumpir. A ver. Obligatoriamente. ¿Por qué? Bueno, porque me había olvidado, a ver si me toma la cámara. Al señor, me acordé ahora, justo en el aire y demás, lo entrevistamos en la radio y él dijo, cuando había una meta, la meta era, creo que... 5 mil. Esperamos llegar a 5 mil. Él dijo en la radio, se adelantó, yo creo que van a superar, confirmo que van a superar y acertó con el dato. Por eso te hice sin interrupción porque de alguna manera o tenías información previa o percibías la sensación de que podía ocurrir. No, era un incentivo muy adecuado para generar una respuesta muy positiva y conociendo más o menos cuál era la cantidad de soja que existía en los silobolsas en función de lo que no se ha vendido todavía, me parecía que una estimación de los 8 mil millones de dólares era mucho más razonable que la de los 5 mil originales y fue lo que pasó. ¿Con esto qué quiero decir? Que el ministro es absolutamente pragmático y puede elegir de la caja de herramientas que dispone la que sea sin ideología y sin ataduras, sino lo que funcione. En ese contexto, para poder seguir importando, para que la economía no se detenga, para que no caigamos en recesión, pero tampoco en una corrida cambiaria ni en una espiralización inflacionaria, es posible que veamos más cosas además de precios justos. ¿Puede haber otro dólar soja? Y quizás sí, ¿por qué no? Si necesitamos ir a juntar los 6 mil o 7 mil o 8 mil millones de dólares que todavía quedan en los hilos, tranquilamente podría ser una herramienta. ¿Podría haber un desdoblamiento cambiario para desincentivar el uso facilista de algunos dólares por el mercado oficial y llevarlos al financiero de manera tal que, sin que eso impacte en la inflación, se desaliente el uso de dólares subsidiados? Y podría ocurrir. Y como ya estás tipificando, hay dólares subsidiados. Bueno, estamos todos convencidos de que si la cantidad de reservas que tenemos no alcanza para la demanda de dólares que existen en el mercado para poder importar, ahorrar o especular, o lo que fuera, vos tenés un cepo construido y para cuidar los dólares que necesitamos darle a las empresas que producen y, bueno, evidentemente, sí, estás protegido, subsidiado, llámalo como quieras, pero de alguna manera está pensado como para proteger al sector más vulnerable de la sociedad de que los precios, sobre todo los insumos de la canasta básica, no se espiralicen por el aire. Bien, y para cerrar, como empresario, porque siempre tenemos el hecho, el dato, el real objetivo, y después el tema de las expectativas. Obviamente, la economía trabaja con las expectativas. ¿Cómo ves vos el escenario de acá, 2023, que es un escenario electoral? Y lo veo muy ligado a la política. Es decir, la economía sabemos que se rige por la política y no al revés, pero más que nunca, en un contexto de tanta incertidumbre, incertidumbre, en un año electoral, la política recobra un peso superlativo. En ese contexto, si el Frente de Todos, que está en el, lo menciono porque está en el gobierno ahora, puede, digamos, mostrarse un poco más unido y sólido tomando decisiones en conjunto y no como partes independientes, me parece que tenemos una posibilidad de lograr un cierto esquema de estabilidad creciente. En ese sentido, también la oposición tiene una responsabilidad de no jugar con juego en un momento tan delicado como el que pasa a la Argentina y comportarse moderadamente en la contienda electoral en cuanto a sus expectativas y sus posicionamientos. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vos. Señores, no se vayan en el instante, tenemos un economista, un referente del PRO que nos va a contar su punto de vista. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar Confederación Farmacéutica Argentina Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, lo habíamos presentado, ahí lo tenemos, Martín Siracusa, economista, muchas gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme, Manuel. Desde ya que hayas estado en los medios, y demás, estás en distintos medios, el agradecido soy yo. Bueno, vamos a tu punto de vista. La economía, qué está pasando, percios justos, te parece que es un parche, principalmente recogiendo el guante de lo que dice la oposición, ¿no es cierto? Yo creo que lo más importante para explicar hoy es algo que el otro día en una reunión con Patricia Bullrich y un premio Nobel de Economía, Tom Sargent, premio Nobel profesor de los Estados Unidos, él explicaba en un video por qué los países tienen grandes niveles de inflación. Él ganó su premio Nobel específicamente por haber trabajado en el tema inflacionario. Y él decía algo muy fácil de entender, es muy loco cuando lo dice un premio Nobel, pero es muy fácil de entender para nosotros los argentinos, porque estamos acostumbrados a eso. Él lo que dice es cuando un gobierno gasta más plata de la que tiene para gastar, empieza a emitir plata, y esa plata que emite va generando inflación a lo largo de los años. Si uno mira eso como es en Argentina, nosotros nos hemos dado el lujo, que no es tan lujo porque genera consecuencias malas, pero nos hemos creído durante 100 años que uno podía vivir a costa de la emisión monetaria. Y es así que de los últimos 100 años, solamente 10 años gastamos lo mismo o menos de lo que recaudamos. Ese es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal uno puede hacer dos cosas, bajarlo o tratar de esconderlo. Yo creo que hoy se está tratando de esconder con todo el sistema del ELIX. Y esto muestra, y yo creo que es la prueba, de que el gobierno tiene bien en claro cuál es la causa de la inflación. La causa de la inflación es el déficit fiscal, es la emisión monetaria, y el gobierno lo sabe. Porque si no, ¿para qué esteriliza? ¿Para qué usa las LELIX? Para retirar plata que pone en la economía. Es decir, el gobierno emite plata y después le pide a los bancos que le compren mono para sacar esa plata de circulación. Si no creyeran que la inflación es monetaria o por causa de la emisión monetaria, entonces, ¿por qué harían eso? ¿Puedo interrumpirte ahí? Por supuesto. Después vamos a lo multifactorial o no de la inflación. La pregunta, pero ya que tocaste el tema de LELIX, uno de los temas que sabemos no son producto exclusivo, este gobierno lo multiplicó, indiscutible, pero el gobierno anterior de la LEVAC después mutó a las LELIX, pero han utilizado este tipo de instrumentos. Entonces, este es el problema también. En cuanto a política macroeconómica, uno dice, bueno, están utilizando las mismas herramientas. Sí, pero el papá del problema es el fiscal. El papá es fiscal. Sí. Y después el gobierno de Cambiemos el último año dejó las cuentas equilibradas en orden. Tardó mucho. Pero había una implosión en cuanto a LELIX y después ¿qué pasó a LELIX? Tardó mucho porque tardó mucho en hacerlo. Porque es como si vos tenés una deuda muy grande en tarjeta de crédito, vos tenés o dejás de gastar mañana o estirás con otra tarjeta de crédito un tiempo más. Yo creo que hoy lo que está claro es que lo que hay que hacer es dejar de gastar. Eso está claro porque no hay más espacio a otras cosas. Porque la deuda cuasi fiscal, digamos, que sería esta deuda que tiene el Banco Central, pero el Banco Central es parte del Estado en Argentina. No es independiente y uno puede hacer un análisis distinto. la verdad es que toda la deuda que tiene hoy el Banco Central es vista por el mercado como inflación en el futuro. Porque si mañana dejamos de pedir prestado a los bancos, dejamos el sistema de LELIX de golpe, hay que emitir dos veces y medio lo que hay de base monetaria. bien, te voy a preguntar si consideras que solamente es fenómeno monetario o hay muchas o hay otras razones. Los grupos económicos concentrados influyen o no influyen en la inflación. Influyen pero no es lo que lo genera. Es decir, cuando uno ve el fenómeno de la inflación en Estados Unidos se da por ramas, se da por sectores. Luego de la pandemia hubo una enorme o con la pandemia hubo gran emisión monetaria lo que se llamaba quantitative easing en Estados Unidos pusieron mucha plata en el mercado para tratar de reactivar un poco la actividad. Ahora, lo que fue generando inflación fue por ramas. Lo primero que pasó fue la madera, el sector de la madera que está relacionado a la construcción en Estados Unidos porque vieron que las casas son de madera. Entonces, generó toda una serie de desarticulaciones en ese sector primero. Tardó en desplazarse en general. Ahora, eso te da la concentración. La concentración puede mostrarte que la ropa subió más que los alimentos. Lo que no te genera la concentración es que todo suba al mismo tiempo porque es un juego de tironeo entre un sector y otro sector. Ahora, ¿vos no considerás que en nuestro país en distintos rubros se empieza a ver fenómenos de concentración? Y el más concentrado es el Estado. El problema de nuestro país es que hay un jugador discrecional que toma decisiones por todos sin conocer lo que les pasa a todos y ese es el Estado hoy, es este gobierno. A ver, si el Estado pudiera actuar con la inflación y ser efectivo, de hecho no lo es. Encima. Bueno, pero ahora vamos a los formadores de precios, sector alimento, por ejemplo. Así que, en un momento tan sensible, sabemos que la remarcación de precios tiene un componente en cuanto a estructura de costos y un componente, vos como economista vas a decir por expectativas y otros te van a decir y por las dudas le recargo un 5. Por supuesto, y eso pasa con la costumbre y pasa con la cultura que hay en Argentina, una cultura inflacionaria. En Argentina todo está indexado. Todo. Hoy las empresas privadas no tienen deuda, hoy hay economistas que dicen, bueno, en realidad no estamos tan indexados. Pero en Argentina tenemos la costumbre de que hay que subir los precios porque hay inflación y hay que pedir más salario porque hay inflación y va a ajustar las tarifas en algún momento, ahora no están ajustando, pero un poco sí porque hay inflación. Los alquileres. Hoy se está discutiendo en España si van a subir o no los alquileres porque hubo inflación. Es decir, es otra cabeza, es una cabeza en Europa y en otros lados, es una cabeza que mira el pasado y acomoda. Acá en Argentina nos tratamos de anticipar al futuro y ese es el rol de las expectativas que es un rol bastante keynesiano en realidad. A mí me dicen ortodoxo pero es un rol bastante keynesiano. Y yo creo que lo que pasa con la concentración en la Argentina es que ¿cuáles son los costos hoy que tienen las empresas? Hoy una empresa tiene costo salario. No lo determina. No lo determina. El que tiene por ejemplo que transportar una mercadería de un lado al otro tiene un nuevo costo que fueron las paritarias del sector de camioneros. Eso no lo determinó. Lo determinó la política, el juego. No lo determinó el empresario. ¿Vos lo ves mal eso? ¿Qué? Por ejemplo, tocaste los costos logísticos que son los costos más importantes. A ver, se invirtió la pirámide más allá del salario de los camioneros. La pirámide logística se invirtió en la época de un profesor mío de la facultad de cabalo se invirtió porque cerraron los trenes y en el mundo es transporte marítimo, fluvial, trenes y camiones. Nos quedamos sin trenes fueron a los camiones y hoy los camiones tienen esta prevalencia. Y hubo un criterio de que el Estado no tenía que manejar los trenes. Y la principal causa de muerte en nuestro país es vialidad, en las rutas. Pero por transporte en camión. Seguramente. Es muy difícil cuando vas en la ruta y los camiones se van pasando entre sí. Llevar una manzana de Río Negro al puerto de Bahía Blanca es más caro que llevar a China. Para mí el salario salvo, hay 300 gremios, salvo 3 gremios, 4, 5, todos están por detrás de la inflación. Y a veces cuando uno mete como cliché que son los salarios los que traccionan la inflación... No, no traccionan, tratan de alcanzarla. Ah, tratan de alcanzarla. Yo creí que estabas mencionando que traccionan. No, no. Acá el único responsable de que haya inflación es el gobierno. Y por eso esta idea de trasladarle la responsabilidad a las empresas diciéndole ustedes no suban los precios, lo que están haciendo en la realidad es apretarlos por arriba y después los apretan por abajo porque les quieren meter un bono a fin de año. Entonces lo que yo digo es si vos estuvieras en un momento de ganancias extraordinarias, fenomenales, hace 20 años que Argentina no para de crecer y no paramos de construir y es un país fabuloso, entonces digo, bueno, veamos si estas ganancias pueden aportar a otra cosa. Ahora, hoy en la Argentina 10 años sin crecer, sin empresas nuevas, sin trabajos formales nuevos, tenemos hoy el mismo nivel de trabajadores formales que en el año 2018, no parece que nunca pasa nada en la Argentina, con 50% de chicos en la pobreza, 70% en la provincia de Buenos Aires, no somos un país rico, el 95% de los argentinos ganan menos de 110 mil pesos, entonces no pensemos que tenemos que redistribuir una ganancia que no generamos, primero hay que generarla, si tuviera Marx acá diría, muchachos, yo quiero redistribuir una ganancia, pero quiero que la ganancia primero la generen, entonces primero tiene que haber inversiones, primero tiene que haber reglas de juego clara para que haya inversiones, si yo voy a poner en un funcionario público el poder de aceptar o no aceptar una importación de un papel aluminio que usa la industria farmacéutica para hacer los blisters de los medicamentos, el resultado es que hoy la industria farmacéutica no está teniendo envoltorio para los medicamentos, pero no las drogas, envoltorio. Es una cosa, tocaste un ejemplo que está bueno, el problema del packaging es mundial, no es solamente Argentina, tuvieron inflación en el mundo, el packaging de medicamentos es un problema mundial. Pero no está entrando, hay muchas cosas que no están entrando, no están entrando por ejemplo algunos insumos para la maquinaria agrícola. No, no estamos de acuerdo, pero justo tocaste el tema del packaging medicamentos y es un problema que está ocurriendo a nivel mundial. Claro, y los problemas pueden ser o pueden parecer los mismos, porque una inflación se llama inflación acá y se llama inflación en Inglaterra, pero la inflación acá es 100% anual y en Inglaterra es 5%, 8%, es el mismo problema pero no es el mismo problema. Potenciado. Y cambia, las cosas cuando son muy grandes cambian. Sabes que la tele es tirana así que tengo que cortar acá. Muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Señores, el agradecimiento ¿saben a quién? A Sastrería Windsor, www.sastreriawinsor.com.ar Esta camisa, este saco es de Sastrería Windsor ubicado en la calle Maipú 843. Nos vemos la semana que viene acá en Feedback. Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscrito. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta un millón y medio de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y de cualquier punto del país. Con Garantizar Digital vos podés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!